Cuando se quiere y se enamora Se entrega todo el corazón No se me diga ni reflexiona Solo se piensa en dar amor Por eso siempre te digo, nena No desconfíes de mi amor Porque te quiero de esta manera Hice tu cuenta, quisiera yo Porque cuando se quiere Y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente a pegado Y se entrega todo sin pensar Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Que enloquece, que enloquece la razón Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Que enloquece, que enloquece la razón Que enloquece la razón Que enloquece la razón Arreglando fuera Y sus chavos Por eso siempre te digo, nena No desconfíes de mi amor Porque te quiero de esta manera Y ser tu dueño Y ser ador Porque cuando se quiere Y estar enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente a pegado Y se entrega todo sin pensar Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Que enloquece, que enloquece la razón Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Que enloquece, que enloquece la razón Gracias por ver el video.